Porque faltan palabras para decirte Porque son las razones para explicarle Porque cuentan los días de aquí hasta morir Voy a pasar la vida y te sigo amando Porque tienes mis manos cuando las llenas Te hacen una caricia en tu trabajo Porque tienes sentido por ti la vida ¿Por qué no te quiero? ¿Por qué extraño? Mientras de tu amor Y con tu luz se abriendo en la vida Mientras de tu amor Mientras de tu amor Se fueron los fríos Se fueron las penas Y al final de tus sueños Nacer el amor Como nunca en la vida Eres 30 años Como nunca en la vida Eres 30 años El amor Un saludo El amor El amor